de autovía. Hubo un superviviente que salió por su propio pie del vehículo, hubo un superviviente que pudo hablar con la Guardia Civil y gracias a su versión tenemos datos más que ciertos y fehacientes de lo que pasó. Pero antes de todo eso, en las primeras horas trascendieron informaciones erróneas, seguramente sin ninguna mala voluntad por la premura. Bien, pues ahora nuestro compañero Nacho Abad nos da los datos precisos de lo que ocurrió instantes antes de que se produjera el accidente de José Antonio Reyes. Hemos querido reconstruir para ustedes el accidente del futbolista José Antonio Reyes. Lo primero que les pido es que se fijen en su vehículo, un Mercedes Brabus que circula entre Sevilla y Utrera a gran velocidad, probablemente por encima de los 200 kilómetros por hora, aunque todavía no lo ha establecido la investigación de la Guardia Civil. En un determinado momento, José Antonio Reyes pierde el control del vehículo, ya sea por un despiste o una distracción, y el vehículo impacta contra el pretil, contra las protecciones de la izquierda. Golpea, estalla el neumático derecho delantero y el coche cruza toda la carretera y se sale de un terraplén, se desplaza a 200 metros, choca con una zona de hormigón y acaba ardiendo. En el impacto, fallecen José Antonio Reyes y uno de sus primos, y otro primo, que es el pasajero que va de copiloto, resulta herido grave, 65% del cuerpo quemado. Esto último que contaba Nacho es especialmente importante, enseguida nuestro compañero nos da más datos. El tercer pasajero, en ese coche van tres personas. Dos delante, José Antonio Reyes y su primo de copiloto, y una persona detrás. Los fallecidos son José Antonio Reyes y la persona que va sentada detrás. El testigo de excepción es el copiloto, otro primo de José Antonio, que llega a salir por su propio pie del vehículo. De hecho, se recuperan unas heridas gravísimas en el hospital, pero las heridas se las ocasionan, las quemaduras sobre todo, intentando rescatar a José Antonio y a su otro primo de un coche que acaba de empezar a arder. O sea, me estás diciendo que el superviviente es una persona, primo, además, carnal de José Antonio, que llega prácticamente ileso, parece imposible, viendo cómo ha quedado el coche, y, bueno, en un intento desesperado de socorrer a José Antonio y al tercer, digamos, pasajero de ese coche, a su otro primo, es cuando se quema y hasta punto de detener ahora el 65% del cuerpo calcinado. Las gravísimas lesiones las sufre intentando rescatar, en un último acto heroico, a sus dos primos del coche. Puede que tuviera alguna que otra contusión o una rotura, pero lo que está claro es que se jugó a la vida intentando rescatar a Reyes y a su otro primo. Y es muy importante esta persona porque consigue hablar con la Guardia Civil que se persona en el lugar del accidente. O sea, él está muy consciente como para declarar en ese momento y contar a la Guardia Civil lo que ha pasado. Para aportar datos importantísimos. Por ejemplo, sí, iban muy rápido. Lo que pasa es que el manido dato de los 237 kilómetros por hora, aparte de ser imposible, él no lo puede aportar. Él dice que está mirando hacia la ventanilla, justo al lado contrario de donde está el volante de su primo, y no sabe qué hizo en ese momento Reyes, si distraerse, si dar un volantazo, dice que a continuación el coche salta por los altos. Déjalo ahí que enseguida nos contas más, también lo va a hacer Nacho, pero de nuevo una estafa juega con la Guardia Civil.